Hoy, señoras y señores, necesitamos contarle algo, noticias internacionales. ¿Qué está pasando afuera de Bolivia? A ver, algo que ocurrió en Ecuador, en Guayaquil, un amotinamiento que deja muerte, que realmente ha sido una revolución con la policía que ha tratado de calmar a los familiares, a la gente que trataban de entrar despavoridos hasta este penal para salvar a sus familiares. Un nuevo hecho violento, recordemos, después de lo que pasó en Paraguay hace algunos días atrás, también una situación muy similar, se está repitiendo la historia, esta vez en Ecuador. Esto es lo que pasó. Desde el lunes de la tranquilidad de la noche, en el centro de privación de libertad Zona 8, se vio interrumpida por un nuevo amotinamiento. Elementos de la policía controlaron la situación luego de varias horas y decomisaron dos pistolas 9 milímetros y 17 cartuchos. Además, se detuvo a un guía penitenciario y a dos personas privadas de libertad por el presunto delito de intentar introducir el armamento en los pabellones 11 y 12. Pero el amotinamiento volvió a reactivarse a las 7 y 30 de la mañana de este martes. Los internos se enfrentaron a bala, quemaron colchones e incluso se registró una fuerte detonación. Más de 250 miembros de la Policía Nacional, a través de sus unidades especiales, se hicieron presentes. Familiares de los reos llegaron alarmados. Lloraban pidiendo información de sus presos. Este grupo de mujeres decidió arrodillarse y orar. Desde el aire, el helicóptero de la institución del orden daba vuelta verificando los hechos. En tanto, un grupo de uniformados se metió al monte, revisando los alrededores de la cárcel a fin de que no exista ninguna fuga. Las ambulancias del Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja del Guayas y del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, trasladaron a los heridos hasta los hospitales Monte Sinaí y del Guasco. Luego de tres horas, los endarmes se retiraron. La situación volvió a su normalidad, en tanto miembros de las Fuerzas Armadas, en especial de la Infantería de Marina, se apostaron en los exteriores del recritorio. La vía Daule fue cerrada tanto de ingreso como salida de la ciudad, para facilitar así el traslado de los heridos y la movilidad de los agentes policiales. Definitivamente terrible lo que ha sucedido en Ecuador. Hay imágenes que están rondando muchos medios y redes sociales donde lamentablemente se puede evidenciar esto que ha sucedido y que ha sido con mucha, mucha violencia además.